Hay orden de no aflojar 12 minutos de este segundo tiempo Siguen empatando, cero tantos por bando Los clubes Fénix y el club nacional de fútbol Fénix oficiando de Locatario aquí en Maldonado La pelota viene por izquierda Impulsado para la posición de Alfaro Alfaro tocó de primera Marcan bien, quitan la pelota, van sobre el área Peligro, tocaron por el medio, levantaron el centro Hasta el gol, tiró a gol ¡Gol! Gol de Fénix El número 8, el final El número 8 Roberto Fernández Apareció tan solo por el segundo palo Reclaman una falta Hay gol de Fénix 12 minutos 30 de este segundo tiempo Lo inesperado, comentarita ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Y bueno, Fénix se animaba un poco más en el segundo tiempo Muy buena jugada De primera Por izquierda la pelota al área Solo entró por el segundo palo Roberto Fernández para batir a Rochette En un partido Donde al Nacional le cuesta muchísimo generar situaciones Baldazo de agua fría para el tricolor Que pierde 1 a 0 Maldonado nuevo Repito hasta que vuela Va a levantar la pelota Cae en el área Atención, cabecearon ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo tricolor! El zaguero brasileño Coelho Cabeció la pelota contra el parante izquierdo Abajo en el área chica Exactamente Cuando transcurren 50 minutos 30 segundos El zaguero Coelho pone las cosas uno por uno Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Y bueno, cuando se le iba el partido a Nacional Cuando era cuesta arriba Cuando Fénix se salvaba y aguantaba el resultado Apareció Uno de los hombres más importantes de Nacional Apareció Coelho Para ganar por arriba Notable cabezazo de pica en suelo Para meterse en el segundo palo De requén Empata Nacional No sé si es justo Pero bueno Estaba todo arriba Nacional En busca de la igualdad ¡Gol! Más fútbol en cada gol ¡Gol! ¡Gol! Pressel ¡Gol! ¡Gol!